Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por acompañarme en esta aventura de YouTube. Gracias a los nuevos suscriptores, bienvenidos también, bienvenidas a todos los nuevos suscriptores que he tenido en este último tiempo, porque el canal va creciendo, la verdad que a pasos agigantados y todo es gracias a ustedes. La propuesta que les traigo para hoy es hacer esta mini tarjeta con frente de Shaker Card y con tiradores que sacan hacia afuera nuestros flamingos. El frente es como una Shaker Card con lentejuelas, un lobe en dorado, con tonos de flamingo, porque estamos en pleno verano aquí en Argentina. Hacia afuera si tiramos de este tirador y si tiramos del otro salen dos flamencos preciosos que están enfrentados. Espero que la idea les guste, que la pongan en práctica y bueno, las dejo con la tutora. Una tira que mida 6 centímetros, 6 centímetros de ancho, de largo va a tener 30 centímetros, así que va a ser casi todo el largo de las hojas, de cualquiera de las hojas de scrap que ustedes utilicen. Así que de eso, yo ya lo dejo acá marcado para no equivocarme para cortar. Entonces, esta tira lo que nos va a servir es para que la tarjeta, para darle forma a la estructura de la tarjeta y que podamos esconder nuestros flamingos, si se quiere, dentro de la estructura y podamos darle movimiento. Necesitamos plegar la tarjeta, así que cada 9 centímetros vamos a hacer un pliegue, ¿sí? Y de ahí medio centímetro y medio centímetro. Se los explico porque yo ya tengo marcado. Entonces, a 9 hacemos un pliegue, 9 y medio otro pliegue y 10 otro pliegue, ¿sí? Tenemos que hacer 3 pliegues de medio centímetro porque eso nos va a servir para darle movilidad a nuestra tarjeta. Ahora lo voy a marcar. Siempre traten de marcarlo bien para que quede el papel ya con la formita que le queremos dar. Entonces, vamos a ir haciendo los pliegues así. Teníamos nuestra tira de papel con los 3 pliegues. Entonces, lo que vamos a hacer es plegar de esta forma hacia arriba y marcar que nos quede, les voy a poner así para que ustedes lo vean, estos piquitos de los 3 pliegues que nosotros hicimos. ¿Se acuerdan? Hicimos 3 y 3. Entonces, vamos a plegar uno hacia afuera y uno hacia adentro. Entonces, esto nos tiene que quedar un pliegue para arriba y el otro pliegue hacia abajo, ¿sí? Creo que se ve bien ahí para que se den cuenta cómo lo tienen que hacer. Entonces, una vez que ustedes lo tienen bien marcadito, hagan coincidir bien el papel para que no quede la tira de papel mal acomodada. Una vez que ya tienen bien marcado el papel, lo que hacen es cerrarlo para ver que coincida todos los pliegues que ustedes hicieron y que no vaya a quedar la tarjeta mal acomodada. Lo que tenemos que tener en cuenta es a la hora de cerrar la tarjeta que cierra en zig-zag. La voy a levantar para que la vean. Cierra una hacia afuera o hacia atrás y la otra hacia adelante o hacia arriba, como depende de cómo lo estén viendo. ¿Sí? Entonces tiene que quedar de esta forma. La movilidad de nuestra tarjeta. Yo en el video les voy a dejar todo anotado para que quieran hacer esta tarjeta veraniega con este movimiento. Recuerden siempre, yo les doy esta idea, este proyecto, y ustedes lo adaptan después al proyecto que tengan en mente para casajar ahora en Navidad, para hacer regalos. Pueden ponerle cualquier otra imagen. Yo elegí estos sellos de flamenco que son de Launfau. Acá tengo también los lights, ahora los voy a cortar. Elegí este motivo porque, bueno, estamos en veranito y quiero hacer un regalito a una persona muy especial. Entonces, como sé que le gustan estos sellos, quería utilizarlos para este trabajito. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, entonces, dijimos, van a ser el movimiento, la estructura interna, la bisagra que le va a dar movimiento a nuestra tarjeta. Entonces, una vez que tenemos las dos tiras de papel que cortamos, vamos a medir a 8 centímetros nuestro boboz. Y vamos a marcar porque ahí vamos a hacer un pliegue. Como verán, si no tienen herramientas de scrap, pueden hacer perfectamente este trabajo porque la verdad que no lo impide para nada. Una vez que marcan a 8, marcan bien el papel. Sí, que nos queden las dos tiras así marcaditas. Una va a ir hacia un lado y la otra va a ir hacia el otro. O sea que estas tiras se van a manejar de esta forma en la tarjeta. Yo ahora les voy a explicar dónde las tenemos que colocar. Que nos quede formado un triángulo. Y una vez que ustedes forman el triángulo, ya con la plegadera le dan la forma al papel. ¿Sí? Nos tiene que quedar esta pestaña. Cuando hicimos ya este pliegue de esta pestaña, lo que tenemos que hacer es, abrimos el papel y a la inversa de lo que está marcado el papel, lo vamos a meter hacia adentro. Esto es súper fácil. ¿Sí? Solamente hay que darle formita al papel y después le damos el movimiento para que ustedes vean cómo queda. ¿Sí? Miren, queda de esta forma. Yo se los voy a mostrar ahí en la cámara, bien cerquita, para que ustedes vean cómo cierra. Y cómo abre. Tiene que quedar así. Vamos a hacer lo mismo con la otra cinta de papel que tenemos preparada. Entonces, vamos a colocar sobre la base que vamos a agujerear, el extremo del papel más corto, en el centro del triángulo, lo que vamos a hacer es una perforación para colocar nuestro ganchito mariposa. ¿Sí? Lo vamos a repetir también en la otra bisagra. Ahora lo que vamos a hacer es agujerear en la tarjeta. Les explico qué parte de la tarjeta vamos a agujerear. Vamos a abrir la primera pestaña y sobre la base de la tarjeta del medio, de lo que sería la estructura de la parte del medio, vamos a hacer el primer agujerito, que es donde va a ir nuestra primera cinta. O nuestra primera tirita de papel. Bueno, entonces, yo ya más o menos lo tengo ahí marcado. Voy a meter ahí adentro la tira. Traten de darle movimiento para que el papel se vaya adaptando. Cerramos, abrimos las solapitas de la... ¿Ven? Y esto tiene que girar de esta forma. Entonces, cuando yo giro el papel, la pestañita vuelve hacia su lugar. Ahora, voy a dar vuelta. ¿Sí? Esto va a quedar así. Se lo voy a mostrar para que vean cómo... Vamos a probar que salga hacia afuera. Cerramos de nuevo. Lo probamos varias veces para que le demos forma y movimiento a nuestro papel. ¿Sí? El papel siempre hay que darle forma de lo que nosotros necesitamos que haga. Ahora, cuando le peguemos a la tira otro papel decorado, le vamos a dar más cuerpo. Voy a, entonces, abrir hacia el otro lado. Y de este lado, voy a perforar para colocar mi otra... Una vez que ya tenemos nuestra estructura, la estructura de la tarjeta armada, lo que vamos a hacer ahora es preparar nuestras figuras de flamencos. Las voy a sellar con los sellitos de L'Enfant. Voy a cortar con los dyes. Voy a pintar las figuras y después las vamos a pegar a cada una en los lugares que corresponde de nuestra tarjeta, que serían estas dos pestañitas que nos quedaron acá. Así que, bueno, voy a ponerlo en cámara rápida para que no se aburran verme sellar, cortar y pintar. Y nos vemos en la siguiente parte. ¡Suscríbete al canal! Las figuras de flamencos cortadas, pintadas, las dejé secar. Lo que voy a hacer ahora va a ser pegarlas a la estructura de mi tarjeta. Voy a sacar este resto de papel que tengo acá, que ya no me sirve, porque yo lo que quiero es que solamente se vea el flamenco a la hora de moverla. Así que, bueno, lo paso a cámara rápida y volvemos ya con la parte de la decoración final de la tarjeta. Voy a cortar este papel decorado veraniego que tiene flamencos, muy chiquititos, así que voy a cortar lo que va a ser el frente de la tarjeta para ya ir terminando y lo pongo a cámara rápida. Bueno, ya casi vamos terminando nuestra tarjeta. La estructura ya la tengo totalmente forrada con papel decorado de ambos lados, de ambas caras. Los tiradores también ya los tengo con papel decorado y reforzados. Lo que voy a utilizar para la portada, para el frente de la tarjeta, van a ser unos marquitos de esta colección de Heidi Schwab, que es muy linda. Voy a utilizar este rosa que tiene así como brillo, que me gusta muchísimo. Para el frente voy a hacer una especie de shaker card, o de una mini shaker card con un pedacito también de acetato. Y voy a troquelar la palabra LOCK con nuestra troqueladora y bueno, yo creo que ya con eso va a quedar nuestra tarjeta terminada. Así que lo pongo a cámara rápida. Gracias por ver el video. Acá ya pegué el LOCK, hice la tarjeta shaker card que podemos mover y tenemos todas las lentejuelitas adentro. Y para abrir, recuerden tirar primero de una pestaña hacia afuera, salir primero, y de la otra pestaña hacia afuera. Entonces así van a tener ambos flamencos enfrentados. Y después volvemos a... Recuerden darle bastante movimiento a la tarjeta para que el papel tome forma del movimiento que nosotros queremos que tenga el flamenco. Bastante sencillita de hacer. Quedamos bien para un regalito, para estas navidades, para cuando entregamos nuestros paquetes en el arbolito. Como verán quedó la shaker card, le puse el LOCK. Tiramos de una pestaña hacia un lado y sale uno de los flamencos. Tiramos de la pestaña hacia el otro y sale el otro flamenco. Es una idea más que les dejo para que decoren sus portadas de álbumes, para que decoren bolsas de regalos. Así que, bueno, espero que les guste y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao!